Para llegar esta bella Flamingo, sin embargo, logró entrar al aparato de partidas. Atentos amigos, en la segunda carrera, luego vendrá el 5 y 6, recuerden, no dejen pasar la oportunidad. El 5 y 6, no lo dejen tan al final porque se aglomera la gente y después cierran. Se dio la partida en la primera carrera del programa. Ligero retraso para la Lleguas Pico, la Bionda, que es la que va por la parte interior. Viene por la parte de afuera a tratar de dominar la carrera de Graciela Forever. Su compañera Princesa Barrio se ubica en el segundo. Valtaine por la parte interior se acomoda en el tercero. La Lleguas Pico y Pequena Luna corre en el cuarto lugar. En el quinto, Bella Flamingo, en el sexto, Darfeni. Luego está quedando Rinocente y se quedó Pico, la Bionda. En el último lugar, en plena recta opuesta, es la segunda carrera del programa. Graciela Forever está dominando la carrera. Valtaine corre en el segundo. Princesa Barrio corre en el tercero. Ahora trata de avanzar Rinocente por la parte central y también la número 7, mi pequeña luna, exigen a esta yegua que trata de pasar al segundo puesto Graciela Forever siempre en punta insistiendo ahora Baltaín sí que es el segundo lugar, también por la parte exterior trata de acercarse Princea Barrio que corre en el tercero, en el cuarto lugar mi pequeña luna, está Quinta Villaflamingo, dominando la carrera, está dominando todavía Graciela Forever desde la salida mantiene la punta, Baltaín corre en el segundo puesto, está Mique Peñaluna por la puerta interior tratando de acercarse el tercero, entró adelante en la recta, intentando de venirse de punta a punta Graciela Forever en esta segunda carrera, ahora en bala de nuevo Baltaín por la parte exterior está ahí, corre fuerte al final, pero domina Graciela Forever, Baltaín siguiendo por la parte de afuera, Baltaín corre fuerte contra Graciela Forever se mantiene Graciela Forever, Baltaín por la parte exterior, aquí está la llegada ganó Graciela Forever por dentro en el segundo Baltaín, en el tercero tercero, está arribando Princesa Barrio, en el cuarto pico La Vionda, en el quinto Renacente, en el sexto Mi Pequeña Luna, luego en el penúltimo Dar Fénix y cierra el grupo Bella Flamingo completando pues el grupo de estas participantes en la segunda carrera del programa parecido